Como siempre, cada semana platicándoles de temas importantes y esta semana tengo un tema importantísimo. Es algo que nosotros hemos escuchado muchísimo y después de la pandemia se puso peor. Es justamente platicar de los problemas de peso infantil y sobre todo que es la nueva epidemia que estamos viendo como padres, sociedad y nuestra comunidad. Por eso esta semana vamos a tomar esto. La Organización Mundial de la Salud ha notado que el aumento de peso a nivel mundial, sobre todo desde 2020, ha sido extremo. Hemos visto que nuestros niños, si les puedo platicar que yo como padre de familia y también como pediatra lo he visto en mis familiares y también en mis pacientes. Es una realidad que desgraciadamente al momento que estaban encerrados y que no tuvimos tantos espacios para correr, movernos y también la disrupción de la comida fue muy importante y le pegó directamente a nuestros niños. El problema de obesidad infantil es un problema muy fuerte. Ya que al momento que nosotros tenemos, no nada más es el problema del futuro de diabetes, hipertensión, pero tiene un componente muy importante de salud mental. Al momento que nuestros niños están sufriendo de esto, tienen más posibilidades de terminar teniendo bullying en la escuela, con algún familiar o también con sus amigos. Por eso el hecho de poder platicar de esto, dar las herramientas a nosotros como padres y familiares para poder hacer una gran, gran, gran diferencia de esto. Desgraciadamente también armado de esto, pues platicamos de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 generalmente la estábamos viendo en adultos. Era algo que bueno, ya 10, 40, 50, nos portamos medio mal, había historia familiar, nos tocó. Pero hoy en día cada vez más pacientes están teniendo diabetes tipo 2 que son menores de 18 años. Más pacientes están teniendo algo que se llama hígado graso, que prácticamente porque hay tanto peso, tantas calorías que estamos consumiendo y el tipo de comida que estamos teniendo, se empieza prácticamente a meter esa grasa al hígado y sin el hígado no puede funcionar el cuerpo. Entonces el hígado se empieza a inflamar y de eso, pues la única manera de poder ayudar a eso es tener una rutina saludable. Es importantísimo saber que la obesidad no nada más es lo que comemos, es un estilo de vida. Muchas veces, y sobre todo con los niños, tenemos ese afán de la báscula y tenemos que quitarlo a un lado, porque la báscula no nos da toda la historia. Nos da una parte, es como una fotografía de una película. La película es más divertida que una foto. Una foto no te cuenta toda la historia. Por eso tenemos que tomar en cuenta que más de 15 millones de niños y adolescentes en Estados Unidos han sido afectados por esto. Y esto va en aumento. Y desgraciadamente, al menos que nosotros nos pongamos las pilas. Y esto no nada más es de los padres, no nada más de los niños y jóvenes, no nada más es de las escuelas. Es todos nosotros como sociedad que puede hacer una gran diferencia. La Academia Americana de Pediatría puso nuevos lineamientos. Después de casi un par de décadas que no se habían actualizado esos lineamientos, creó diferentes tipos de cosas basadas en evidencias para ayudar a nuestras familias y también a nuestros hijos para poder platicar con nuestros pediatras y hacer un plan. En un principio ya lo sabemos. Hay tres cosas básicas que tenemos que seguir. La parte del ejercicio, la parte de la dieta. Y una dieta no quiere decir que nos tenemos que comer pocas calorías. No, al revés. Empezando a tratar de quitar todo lo que son comidas rápidas, refrescos, bebidas azucaradas. Estas acciones pueden ayudar a hacer una gran diferencia. Y sobre todo, quitar todos esos pecaditos que tenemos en casa. Porque de esa manera quitamos las tentaciones. La tercera y muy importante, y lo hemos platicado en este programa, es la parte del sueño. Tomándose en cuenta, si estas recomendaciones no están funcionando y tenemos historia familiar de problemas de peso en la familia, tenemos que irnos al siguiente nivel. El siguiente nivel vamos a tener y crear una promotora de salud, una comunicación con, en inglés se llama Community Health Worker, un especialista que pueda guiar a la familia con el pediatra para hacer todos estos cambios. Nosotros sabemos que hablar de la comida, del peso, nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a asociarlo a cosas muy divertidas, a la fiesta, que te comes el pastel y tienes tu premio, el postre, tantas otras cosas. Y hay cositas que podemos empezar a cambiarlo sin tener que sufrir. Y muchas veces necesitamos tomar este tipo de cursos o ayuda por seis a ocho meses para cambiar esa rutina saludable. Lo que yo he visto, y esta es una emoción para todos los padres de familia, es cuando todo mundo en la familia, en la casa, empieza a hacer eso, mucha gente dice, bueno, es que es un castigo para los demás. Al revés, familia, les están dando vida. Les están dando vida a cada uno de ustedes para poder llevar hacia adelante esa energía tan increíble, esa fuerza tan importante y, sobre todo, una mejor vida para todos. En dado caso que esto no haya funcionado, ya tenemos nuevos medicamentos para poder ayudar a nuestros hijos a bajar de peso. Estos medicamentos, lógicamente, a llegar a eso, ahí tienen unas prescripciones muy específicas y no es para todos porque, lógicamente, tienen algunos efectos secundarios, pero se pueden utilizar a mayor de 12 años. Tenemos desde algún tipo de medicamentos como la metformina que lo utilizamos para adultos para la diabetes y otros nuevos medicamentos como los GLP-1 que pueden ayudar a nuestros hijos a comenzar ese camino para poder ser más saludables. Y familia, muchas veces, por problemas hormonales, por cuestiones sociales, porque simplemente tratamos todo y no está funcionando, se abrió la oportunidad a poder hacer cirugías lo que se llaman bariátricas. Estas cirugías bariátricas se pueden agarrar y utilizar el estómago y hacer que, en el momento que nosotros estemos absorbiendo esas calorías, esa comida, nos absorban tanto y ayudar a nuestros hijos a poder cambiar su peso y, muy importante, su vida. Muchas veces dicen, bueno, ¿para qué voy a parar a mi chiquito de eso? Porque muchas veces eso es una gran diferencia y ya esto lo empezamos a hacer hace prácticamente entre 6 a 10 años para atrás y hemos visto grandes diferencias y, sobre todo, cuando la familia está teniendo muchos problemas o estragos. Y, sobre todo, si ya tenemos el problema de la diabetes, el problema del hígado graso, el problema de presión arterial en chiquillos, es buen momento para poder hacer todo esto. Por eso, familia, el mejor mensaje que les dejo aquí es que esto es bienestar y vida para todos. Al momento que nosotros nos juntamos y creamos esa ayuda para nuestro niño, niña, para nuestros jovencitos o jovencitas, podemos cambiarle la vida a toda la familia. Porque, pregúntense, ¿cuántas veces ustedes tuvieron esa conversación de salud, de cómo comer bien, del movimiento y bienestar con su familia? Por eso, nosotros tenemos la misión, como padres de familia, en platicar con nuestros hijos.